... Buenos días, mi nombre es Norma Leneza de Bofo, soy docente del centro educativo Inmila Vega, trabajo en la sede Puerto Palma, donde se desarrolló el proyecto Cartas del Mar Alcalde. A través de este proyecto los estudiantes participaron en esta experiencia tan significativa que es capturar los sonidos de la naturaleza. A través de esta actividad logramos motivar a estudiantes que ya no querían participar en las actividades académicas. Ellos se animaron a mirar a sus compañeros como estaban desplegados y participando activamente en las actividades del proyecto. Porque había muchos muchachos que no querían seguir estudiando por hacer cosas malas y con el proyecto cuando llegó decidieron dejar las cosas malas a un lado, comenzaron a estudiar y a proponerse para que el proyecto creciera. Bueno, ahora le damos gracias a Dios primeramente porque antes sí nuestra comunidad vivía muy azotada por la violencia, nuestros niños nos daban miedo que saliéramos, pero ahora le damos gracias a Dios que no, ellos pueden andar tranquilos y nosotros estamos también, gracias a Dios, sin ningún miedo que ellos anden. Además de los estudiantes que no querían asistir más, también hay gente de las otras comunidades que quieren participar en las actividades del proyecto. Comunidades como son el Guao, la Palma, la Vega y todas las comunidades de alrededor, donde miran que los estudiantes están muy animados y que las actividades académicas se pueden aportar con las actividades del proyecto. Opinamos del intercambio cultural, que los de Pasto aprendieron nuestra cultura y nosotros la de ellos. Queremos darle gracias a ustedes porque ustedes lo llevaron a conocer su cultura y nosotros, la de nosotros. Y quiero que, quiero seguirlo viendo y no se olviden de nosotros, de la iglesia de Puerto Palma, Puerto Palma es un pueblo de Pasto. Que seguiremos aquí ayudándoles y apoyando a lo que necesiten. No siento más, sabemos que esos procesos son hicidos para construir paz y reconciliación, porque... Porque Puerto Palma es... ¡Señor de Paz! ¡Señor de Paz!